Pablo Gil, actor, él es nuestro mexicano, rifado el día de hoy, egresado del Centro de Educación Artística. Y mi querido Juan Pablo, ¿eres héroe o villano? Pues para mí, héroe. ¿Sí? Sí, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Pues aquí muy feliz de promocionar y de estar en esta obra de terror. Hace mucho no sé de teatro y la verdad, encantado de regresar a las tablas con esta gran obra de Ferdinand Bonchirage. ¿Te gusta lo que haces, lo que estás haciendo? Me encanta hacer lo que hago. Si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido entonces? No sé. La verdad no sé, no tengo idea, pero igual me hubiera quedado en Culiacán estudiando agricultura o me hubiera hecho, no sé, beisbolista, algo me hubiera hecho. Fue fundamental para ti salir de Culiacán, ¿no? Sí, claro. Salí a los 19 años y vine a la Ciudad de México, pues como todos, a buscar un sueño y pues gracias a Dios el primer año que llegué, mi papá justo me dijo, deja de perder tiempo en tu vida, ¿para qué vas si luego te regresas? Y le pedí un año de mi vida y en ese año, pues gracias a Dios entré al Centro de Educación Artística y justamente después, estando en el CEA el primer año, me hablan para hacer una obra de teatro que se llamó Todo sobre mi madre de Almodóvar en el Teatro Insurgentes. Entonces, de ahí empecé mi carrera artística, hice una película que se llamó Malaventura y regresé en diciembre a Culiacán y le dije, papá, pues creo que sí la estoy pegando en ese rubro y pues gracias a Dios hemos seguido trabajando y estudiando también. ¿Cómo te la rifas cada día con lo que haces? Pues me la rifo, yo creo, en estar lejos de la familia, en tener tanto tiempo fuera y pues hacer lo que amas y muchas veces pues no es lo que tú esperas, ¿no? Muchas veces te puede ir bien, muchas veces te puede ir mal y pues te la tienes que rifar a como dé lugar, ¿no? Seguir adelante, seguir buscando nuevos proyectos y seguir haciendo lo que amas, ¿no? Ahorita estás en Terror, es este nuevo proyecto. Así es. ¿Qué es Terror? Terror es una obra de teatro alemana del escritor Ferdinand Bonchirage. Es una obra que hablan, se llama Terror, pero no es de miedo, es de terrorismo. Un avión secuestrado de una aerolínea alemana lo quieren estrellar en un estadio donde hay 70 mil personas. Entonces, mi personaje es el acusado, es un piloto de la unidad de antiterrorismo. Entonces, lo mandan a sobrevolar al lado del avión de Lufthansa y justo antes de que se estrelle en el estadio le dicen que yo no lo puedo disparar, pues que no lo puedo tumbar. Y mi personaje toma la decisión que el mal menor va a ser tirar al avión con 164 pasajeros civiles en lugar de que se estrelle contra los 70 mil. Pero, pues, al fin y al cabo desobedecí una orden de mi jefe, de la Suprema Corte. Entonces, pues, toda la obra es un juzgado y se trata de que la gente, más que nada, todo el público, los que vayan, van a ser el jurado que va a decidir si es culpable o no. Entonces, hay dos finales alternativos dependiendo de lo que vote el público. Tenemos 30 segundos ya para terminar. ¿Dónde se están presentando? En el Teatro Helénico, de jueves a domingo. Es una corta temporada. Vamos a estar hasta el 7 de octubre. Los esperamos jueves, viernes, sábado y domingo en el Teatro Helénico. Terror, Juan Pablo Gil. Así es. Muchísimas gracias por el espacio.